Muere el actor Fernando Colunga a los 57 años a causa de cáncer. Tras cuatro años de lucha contra el cáncer de riñón, la familia de Fernando Colunga confirmó su muerte. El histrión mexicano falleció rodeado de sus seres queridos.El actor mexicano Fernando Colunga murió a los 57 años, este viernes 20 de julio, informó la Secretaría de Cultura de México. El histrión padecía cáncer de riñón.La Secretaría de Cultura lamenta profundamente el fallecimiento del actor Fernando Colunga, considerado uno de los mejores actores de México, se lee en el tuit. La familia del actor compartió un comunicado de prensa para confirmar la noticia, por medio de la presente informamos que, hoy 20 de julio de 2023, después de cuatro años de lucha contra el cáncer, murió, Fernando Colunga. Murió en su casa, en paz, sin dolor y rodeado por su círculo más íntimo, que lo acompañó hasta el final. ¿Qué se sabe del supuesto regreso de Angélica Ribery a las telenovelas con Fernando Colunga? La gaviota lleva más de 15 años alejada de las pantallas, y podría volver de la mano de su exesposo, el güero Castro. Tras más de 15 años alejada de las pantallas, Angélica Rivera regresaría pronto a la televisión de la mano de Fernando Colunga, los dos actores podrían protagonizar una de las producciones más importantes de Televisa de los años 80. El año pasado Sofía Castro, hija de la gaviota, reveló que su mamá estaba preparando su regreso a la actuación, pero esto sería un proceso largo ya que quería hacerlo por la puerta grande. Finalmente, se habría confirmado que la ex primera dama de México regresaría a la pantalla chica acompañada de uno de los actores más queridos por el público, Fernando Colunga, quien también se retiró por años del medio. Según publicó la revista Trinovelas, Angélica está en negociaciones con la fábrica de los sueños para poder protagonizar el remake de El maleficio, una de las producciones que más dio de qué hablar cuando fue transmitida. Supuestamente, Fernando ya fue confirmado para este melodrama y, para terminar de comprometer el éxito, están haciendo lo posible para que Rivera acepte formar parte de este proyecto. El encargado de producir el remake de El maleficio sería José Alberto El Güero Castro, ex-esposo de Angélica Rivera, y para el elenco, también Julián Gil estaría confirmado. En un inicio, según la revista, Eduardo Santa Marina estaba considerado para ser el estela de la telenovela, pero debido a que tiene otros compromisos, no pudo aceptar el papel. Fernando Colunga interpretará a Enrique de Martino, papel que en su momento tuvo Ernesto Alonso, el encargado de la producción del melodrama. Existen varias versiones sobre quién será la coprotagonista del maleficio, algunos medios y cuentas especialistas del medio aseguraron que Marlene y Zabela sería la estelar, mientras que hay quienes apuntan a Ariane Diaz.